El cine realizado por mujeres es el protagonista de Generama, el festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, cuya cuarta edición tendrá lugar del 10 al 15 de septiembre en Chiclana. El festival, que celebra el talento de las mujeres del sector audiovisual de forma íntegra, alcanza con esta edición su consolidación definitiva. Generama reafirma en esta edición la importancia de los cuidados para construir una sociedad más justa y más feminista, algo que vienen reflejando las cineastas en sus historias y visiones del mundo, defendiendo el cuidado entre las personas, el cuidado medioambiental y el cuidado de nuestro futuro como eje vertebrador de toda su edición. El cartel de la cuarta edición ha sido presentado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana, en un acto que ha contado con la presencia de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, José María Román, alcalde de Chiclana, Agus Jiménez, presidenta de ANMA y Olivia Acosta, directora del festival. En esta ocasión el cartel presenta a una mujer que emerge de la tierra para abrazar la vegetación ante un horizonte marino de la costa chiclanera, una imagen cargada de simbología que pretende comunicar la idea de cuidados, sostenibilidad y enraizamiento. Esta nueva edición, de nuevo con la diversidad y el talento de las mujeres como guía y como proa. Y bueno, novedades este año, pues vamos a iniciar una nueva sección que se llama Pioneras porque también queremos cuidar a las mujeres que nos antecedieron en nuestro trabajo. Entonces, esta sección Pioneras la iniciamos con la proyección de la película de la magnífica directora y actriz Ana Mariscal, una película de 1963 restaurada que se presentó en la 74 edición del Festival de Cannes, se llama El Camino y es la primera adaptación al cine de una novela de Miguel de Libes. Esto es una colaboración con la Filmoteca de Andalucía y con la Filmoteca Española y casi seguro, no lo tengo todo cierto, o bueno, cierto sí, pero no puedo confirmar el todo, pero casi que sí, tendremos en Chicana a la directora de la Filmoteca Española, al director de la Filmoteca de Andalucía para presentar esta sección. Además, este año tenemos una nueva sección de cortometrajes estatales que por primera vez va a ser competitiva, tenemos premios. Abrimos la convocatoria y mirad lo que ha pasado, porque esto ya sí que dice, bueno, esto ya es como la prueba del algodón. A fecha de hoy tenemos 300 cortos que se han presentado a esta convocatoria de toda España. Esto ya en sí mismo muestra el interés y el prestigio que va tomando nuestro Festival Generama. Transmitir la ilusión de todas las compañeras que conformamos ANMA, que como sabéis es una asociación, que tenemos ya más de 230 asociadas, profesionales del cine y del audiovisual andaluz, que representan a todas las provincias andaluzas. Y como digo, transmitir esa ilusión por esta cuarta edición, que es todo un reto y quién nos lo iba a decir después de cuatro años ya, volver con esta carrera, yo creo, sólida. Y que pienso que es un referente ya no solamente como para otros festivales, para otros certámenes que se organizan aquí en Andalucía, sino también para las propias profesionales. Nosotras que llevamos trabajando más de diez años en esto de la igualdad en el sector del cine y el audiovisual, para nosotras Generama es el proyecto más importante de nuestra asociación, por muchas razones, por envergadura, por esta historia tan interesante, creo que el micro se va y se viene, pero también porque aglutamos todos los objetivos que nuestra asociación tiene de base y que llevamos trabajando, como digo, hace más de diez años. Y esto es un escaparate con una mirada de mujer hacia el mundo que es necesario todavía reivindicar. Es necesario reivindicar porque todavía los techos de cristal existen, por supuesto, todavía la brecha salarial existe en este mundo más y es verdad que este pequeño festival aquí desde Chiclana, patrocinado por la Diputación, desde la provincia de Cádiz, que ya es internacional, enhorabuena, pues la verdad que pone el foco en estos temas y la verdad que lo abre al mundo y es necesario eso, reivindicar que hay muchas mujeres en el mundo del cine que valen mucho, no solo ya las directoras, sino desde, como lo hablábamos el año pasado, no ya las cineastas, no las actrices, sino bueno, desde cámaras de sonido, desde personas que diseñan las imágenes, fotografías y cuántas mujeres hay desconocidas que son maravillosas, que se dedican a esto y es necesario poner el foco de atención ahí. Así que, Generalma, muchas gracias por este festival y por poner mirada de mujer al cine, que es necesario. Como te digo, Oliva, siempre el contar con muchas personas para que nos ayuden y las ayudas son muchas veces financieras y muchas veces son de cariño. El amor y el cariño es fundamental para que esto fructifique y creo que es muy importante que hagamos todas las llamadas precisas y no precisas para que podamos consolidar este generalma. La idea surgió, se va consolidando y ojalá permanezca. Y eso no voy a decir que sea una tarea tuya o de asma, es una tarea también muy colectiva, creo, muy colectiva de muchísimos intervinientes y también para la consolidación en la bahía y en la provincia. Es fundamental que la diputación pueda continuar colaborando y pueda darle esta perspectiva de mucho más de algo local y, efectivamente, es por encima del municipio. Y vamos a seguir trabajando en esa onda porque no es una perspectiva municipalista, sino una perspectiva importante que creo que trasvasa fácilmente la provincia de Cádiz y, bueno, vamos a estar en esa onda. En este 2024 el festival abre la sección Pioneras, un espacio dedicado a las primeras mujeres cineastas y a las películas que abordan historias de mujeres relevantes para la sociedad. En esta edición se proyectará El Camino, película de 1963 de la directora y actriz Ana Mariscal y primera adaptación al cine de una novela de Miguel de Libes. Por otra parte, el pasado mes de mayo, Generalma abrió la convocatoria para la inscripción de cortometrajes estatales que este año ha recibido más de 300 propuestas de creadoras españolas o residentes en el Estado español. Por primera vez, en 2024, esta sección pasará a ser competitiva, reconociendo así con premios el talento de las cineastas, con obras que fomenten la igualdad, la diversidad de relatos y las miradas con perspectivas de género. Los 20 cortometrajes seleccionados se presentarán en cuatro programas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana durante el Festival.